Vamos a explicar cómo es el recorrido del segmento de bici en Trialón-Vittoria-Gasteiz, siendo el mismo recorrido para la distancia full que para la distancia half, lo único que va a variar es que en la distancia full se coge el desvío en Illarraza entrando a Luviano. Eso nos hace en el half. Bueno, salimos de la T1 y vamos a coger una carretera en la que podemos ir acoplados hasta la cuesta, el primer avituallamiento de Marietta, una pequeña cuesta, pero a un kilómetro y medio aproximadamente hay una cuesta importante, no muy larga, pero sí que llega a un 10% y pues bueno, ahí vamos a tener que quitar plato para poderlo subir bien y guardar fuerzas para lo que nos viene. Una vez que hemos subido esa cuesta, bajamos y cogemos el desvío hacia la izquierda, hacia azaeta, porque en la vuelta corta ese desvío lo vamos a coger en ese cruce hacia la derecha. Entonces, una vez que cogemos dirección azaeta, vamos a poder ir bien acoplados, pero hay que tener en cuenta que tanto en Ermua como en Larrea encontraremos unas pequeñas subidas que vamos a tener que nos va a obligar no a quitar plato, pero sí a subirnos encima de la bici para mantener ritmo. A partir de ahí, hasta Gordoa podemos ir acoplados, es una carretera buena, pero con alguna subidilla, pica un poco para arriba, pero podemos ir en plato y bien acoplados. Una vez que cogemos el desvío hacia Gordoa, vamos a llegar hasta Salvatierra y aquí es importante, tenemos otro avituallamiento y es importante que en la entrada de Salvatierra vamos a ver la entrada a la iglesia y ahí hay una rotonda. La rotonda se coge hacia la derecha y encuesta, con lo cual ahí recomendamos que se quite plato para hacerlo mejor. Una vez que ya hemos salido de Salvatierra, vamos a coger una carretera, esa es la zona rápida del circuito, donde podemos ir bien acoplados, dependerá como dé el viento, puede ser que dé de lado, pero es una parte que es rápida sin apenas cuestas. Una vez que dejamos esa zona y cogemos el desvío hacia Vitoria, vamos a pasar por debajo de un puente. Una vez que cojamos ese puente, bajaremos, cogeremos velocidad y ahí podemos ir rápido por esta carretera hasta Vitoria. Lo único que ahí los del Full tendrán que coger el desvío Nillerraza hacia Luviano, eso no hacen, recordad, los del Half. De ahí tiramos hacia Zurbano, otro avituallamiento, y ahí es importante tener en cuenta que a la entrada de Vitoria hay una rotonda que hay que coger, cuidado, porque es cerrada, entonces hay que frenar y cogerla antes del pabellón Fernando Huesa. Ahí en Betoño tendremos otra rotonda que es cerrada y tendremos que coger con cuidado. De ahí ya vamos subiendo, pica un poco para arriba, pero ya en Durana, pasamos Durana, podemos ir acoplados, ahí es una zona donde suele haber viento y en ese caso sería viento en contra, con lo cual cuidado. Y en la parte de Mendible y Arroyave encontraremos una subida que, bueno, podemos ir en plato, pero con cuidado. En este punto encontraremos ya la presa, la subida hacia la presa. También recomendamos quitar plato y subirlo con más tranquilidad. Después ya cogemos una zona rápida con alguna cuesta, pero bueno, ya no nos va a exigir quitar plato, salvo una zona de barracones, pero bueno, tampoco quitaremos plato porque nos llegamos a esa zona, a esos barracones y no vamos a tener problemas para seguir con plato. Llegamos otra vez a la T1 y los de Full Distance, los de distancia Full, van a tener que dar otra vuelta como la que hemos comentado. Eso no tendrán que hacer los de Half. Los de Half ya pasarían a lo que es la tercera vuelta de los del Full. En este caso, el recorrido, una vez que hemos salido de la T1 o que hemos pasado por la T1, llegaríamos también otra vez a Marieta. Recordad la subida antes de bajar al cruce entre Zaheta y Maturana. Y una vez que llegamos a Maturana, cuidado, cuesta otra vez rampa del 10%. Así que otra vez quitamos plato y la subimos. Son como unos 300 metros. Cuesta una subida que cuesta un poco. Otra vez vamos a coger la carretera rápida que nos lleva hacia Vitoria. Insistimos en que los del Full entran, cogen el desvío en Illa, hacia Luviano, pero no los del Half. Una vez que ya hemos dejado esa zona, insistimos otra vez en lo de Zurbano que la entrada en la rotonda hay que frenar para no tener problemas. Y en este caso, según pasamos el Buesa Arena, antes de Betoño, que ahí cogíamos la rotonda hacia la derecha, en este caso no, en este caso antes de esa rotonda vamos a girar a la izquierda para entrar en Vitoria. No plantea ningún problema, terreno llano, salvo en este punto donde hay una ligera subida hacia, pero no tiene problemas, hacia la calle Francia. Una vez ya pasamos la calle Francia, giramos a la derecha, hacia la calle Laguible, y ya llegamos a la T2. Y a partir de ahí, ya finaliza el segmento de la bici y comenzamos a disfrutar del segmento a caer a pie. Esperemos que os haya gustado. ¡Disfrutad!